Oigan, aquí llegamos nosotros y no estábamos puestos a llegar Por la envidia y los malos pensamientos que no nos dejaron en paz Pero llegamos como se había prometido que los hermanos Lebrón iban a tocar Poniendo a Dios por el frente, ahora sí que estamos calientes Y vamos a echar todo lo malo a aclarar Ahora que nosotros llegamos, la rumba va a empezar Vamos pa'lante mi hermano, que las siete potencias nos van a ayudar Yo soy Chango y me paro a donde quiera Con mi salto adelante botando candela A todos los malos que vengan ¡Suscríbete al canal! Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos La rumba va a empezar, las congas le van a tocar Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos El bongo está sonando y Chango está bailando Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos Que nadie me tire, que nadie me tire, porque conmigo ando chunga Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos Tranquila, dale, dale a la conga Ponga sus que a bailar, que nosotros llegamos 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 Música 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 Música